Con la venia del Presidium. Buenas tardes a todos. Saludos con mucho afecto al licenciado René Hernández Ococci, que está presente hoy en esta sesión, y también a mi amigo Gabriel Angulo Castillo. Gracias por estar ahí con nosotros. Saludos con mucho respeto a las y los ciudadanos que nos siguen a través de las redes sociales, y no solo nos siguen, sino que interactúan. Ahí les pido, por favor, que no solo puedan vernos, sino que les den like y que compartan para que más personas puedan ver esta sesión. Saludo con mucho respeto a mis amigos de los medios. Muy buenas tardes. Honorable Pleno Legislativo, los suscritos diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Gabriela Angulo Sauri, Mario Baeza Cruz, María Yamina Rosado Ibarra, Jesús Alberto Cetina Tejero, y Eugenia Guadalupe Solís Salazar, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Honorable Décimo Quinta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 68, fracción 2 y 75, 1 y cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y de los artículos 108 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de organización y funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, con base en la siguiente exposición de motivos. El Estado es una estructura de organización, coordinación y acción que pretende tener la unidad por medio de las fuerzas ejegemónicas para cumplir con su función dentro de un territorio geográfico determinado. Cabe destacar que para garantizar el buen funcionamiento y monopolizar el poder se tiene que basar en la legalidad e institucionalidad y por consecuencia hacer prevalecer el equilibrio de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Con esto se pretende conseguir que las cosas sean justas, igualitarias y equitativas entre los ciudadanos. En este sentido, nos ocupa el Poder Legislativo, encomendado a una Asamblea que representa la soberanía popular y la voluntad del pueblo, el cual persiste fortalecer el proceso de democratización del país, la participación política institucionalizada de las fuerzas políticas que se habían mantenido al margen del sistema y el fortalecimiento del mismo. La importancia de todas y cada una de las funciones, especialmente la legislativa, se debe fortalecer con base en los principios de legalidad y seguridad jurídica, partiendo del principio democrático y representativo. El Poder Legislativo es un órgano colectivo y plural donde la mayoría de la población está representada. Además, todas las fuerzas políticas tienen la facultad de emitir opiniones críticas, debatir sobre todos los temas y, en su caso, votarlos, respetando el equilibrio de las decisiones entre los grupos parlamentarios, mayoritarios y minoritarios. Como lo menciona la doctora Cecilia Mora Donato, el procedimiento legislativo está caracterizado cuando menos por cuatro notas elementales, a saber, A, pluralidad de actos, B, pluralidad de sujetos, C, secuencia temporal en que deben desarrollarse dichos actos y D, intención del procedimiento, que es la consecución de un acto jurídico último al que se ordenan todos los actos procedimentales. Con base en estas notas, el procedimiento legislativo aparece como un instrumento a través del cual el órgano representativo del pueblo, esto es, el Parlamento, expresa su voluntad legislativa, pero lo trascendental de las decisiones es que da lugar y concreta un principio constitucional de carácter fundamental, el principio democrático. La democracia debe ser apreciada desde la perspectiva del pluralismo político, esto es, se debe respetar y reconocer la diversidad que existe en la sociedad, haciendo valer la tolerancia como el principal mecanismo de convivencia y se deben dejar espacios para la participación de las minorías en el juego político a todos los niveles. En lo que la democracia representativa se refiere, el pluralismo político exige muy en particular que las normas reguladoras de la actividad de las cámaras doten a las minorías de los medios de acción eficaces para realizar su tarea, es decir, para llevar a cabo el control parlamentario en su sentido más amplio. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo vigente desde el 12 de enero de 1975 ha regulado la organización y funcionamiento del Poder Legislativo durante casi 40 años, estableciendo de manera genérica las bases que dan vida al Poder Legislativo Estatal. Desde los primeros encuentros de los diputados de esta legislatura, independientemente de la afiliación partidista, coincidimos en la necesidad de analizar la legislación vigente, de consultar las disposiciones normativas tanto del Congreso de la Unión como de las legislaturas de las entidades del país para elaborar una reforma integral a nuestra ley fundamental que correspondiera a las circunstancias políticas y sociales de la entidad y desde luego a la nueva conformación de la legislatura. Consecuentemente, nos detenemos a revisar y analizar la estructura y funcionamiento actual del Congreso de Quintana Roo en sus partes principales a un órgano legislativo que avanza como tal. Sin embargo, se debe adecuar de una manera total a una vida democrática y plural. El pluralismo de la representación estatal no se encuentra debidamente recogida en las normas del funcionamiento orgánico de nuestro Congreso. La diversidad ideológica de esta Asamblea ha enriquecido sin duda el trabajo legislativo. Sin embargo, debemos reconocer que la realidad ha superado las disposiciones normativas contenidas en nuestra Constitución local y ha sido en buena medida la disposición de las y los diputados de las diversas fracciones legislativas, lo que ha permitido subsanar algunas omisiones de la ley y convertir prácticas legislativas que, siendo cotidianas en otros órganos legislativos, no prevé nuestro ordenamiento legal interno. En la mayor parte de los países, el funcionamiento de las cámaras legislativas y los parlamentos en donde tales órganos funcionan regularmente sobre la base del pluralismo político tienen como una de sus características la de contar con un aparato permanente de apoyo integrado por equipos profesionales y con suficiente capacidad técnica. El esquema básico predominante consiste en la existencia de un órgano o persona que se encarga de los asuntos del gobierno interior, no sólo tanto de carácter administrativo, sino fundamentalmente de carácter parlamentario y legislativo que organiza la Cámara y procura el libre y eficaz funcionamiento del cuerpo representativo. También se destaca la existencia de un aparato técnico integrado por personas que no son legisladores, sino que se encuentran al servicio de los representantes. La presente reforma a nuestra Carta Magna incorpora al texto constitucional una nueva reforma de organización y funcionamiento del poder legislativo, preservando los principios fundamentales que nos constituyen. Se manifestó de manera tácita la duración de la legislatura, así como el inicio y el término de cada periodo legislativo. Asimismo, se precisan cuáles son los órganos de gobierno de la legislatura, refiriendo su organización y funcionamiento a la ley de la materia. En reconocimiento a la pluralidad de las fuerzas políticas y respetando todos los órganos de representación legislativa, se propone la conformación de la Junta de Gobierno y coordinación política. Con relación a la diputación permanente, se modifica su denominación a comisión permanente y se le elimina la facultad de realizar nombramientos debiendo a este órgano de gobierno convocar a sesión extraordinaria al pleno de la legislatura, de tal manera que sea este el único facultado para realizar nombramientos de magistrados titulares de los órganos autónomos, de los titulares de los órganos internos de control, así de los demás servidores públicos que conforme a la ley deben ser designados por la legislatura. Igualmente, se instruye en la presente iniciativa la posibilidad de dar trato de iniciativa preferente a aquella que verse en materia electoral y fiscal, lo anterior obteniendo, obedeciendo al interés social que reviste estas dos materias en la ciudadanía y que considera dar oportunidad de realizar un análisis que no esté sujeto a una premura de tiempos y que pueda dar su oportunidad de hacer de conocimiento público su contenido. Este afán de revisar nuestros ordenamientos jurídicos no es un ejercicio mecánico ni la aspiración de un cambio intrascendente, sino más bien es el de adecuar nuestras leyes a las actuales circunstancias de esta entidad, por lo que constituye el primer paso que acompañará una reforma integral a nuestro ordenamiento legal interno. La versión más generalizada de las leyes es la que corresponde específicamente al derecho positivo. Así, se les percibe como proposiciones innovativas que establecen que ciertas conductas estén obligadas, otras son prohibidas, mientras algunas más figuran como permitidas. Sin embargo, la ley cumple también con la función esencial para la sociedad la que se refiere el carácter regulador. En este sentido, la ley es una herramienta de la sociedad que logra su cohesión y generar un clima de respeto, armonía y confianza recíproca. Las leyes establecen vías que permiten la solución de los conflictos que se suscitan en el seno de la sociedad y facilita la coexistencia en un mismo espacio de diversos grupos sociales o, en nuestro caso, de diversos actores políticos. Uno de los grandes privilegios de la democracia es la posibilidad de someter a revisión las instrucciones jurídicas del Estado. De esta manera, es posible, por la vía del trabajo legislativo, orientar y reorientar la vida comunitaria. Todo acto de producción de ley es ciertamente un acto técnico-jurídico, pero también es una decisión ética y es en este sentido la iniciativa que se somete a la consideración de esta legislatura satisface los requisitos de la técnica legislativa y denota una decisión política concretada en reglas que hacen posible el encuentro y comunicación de diversos partidos políticos e incluso faciliten consensos sin trastocar la absoluta independencia de cada representación legislativa sustentada con principios. La iniciativa de reforma a la Constitución local constituye el punto de partida para que a través de una reforma integral contemos con un marco normativo novedoso que privilegia la pluralidad ideológica. Con base a las interiores consideraciones y con fundamento en el artículo 68, fracción 2, 75, 1 y cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y de los artículos 108 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se somete a consideración del pleno de esta honorable legislatura la siguiente iniciativa de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de organización y funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día 3 de septiembre del año 2019, por lo que la honorable decimosexta legislatura deberá observar el contenido del mismo para su instalación y funcionamiento. Segundo, se derogan todas las disposiciones legales que contravengan lo dispuesto por el presente decreto. Dado la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los nueve días del mes del mayo del año 2018. Atentamente, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcella, diputada Gabriela Angulo Saure, diputado Mario Baeza Cruz, diputada María Yamina Rosado Ibarra, diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, diputado Jesús Alberto Setina Tejero. Es cuanto, presidente. Gracias.